San José de Costa Rica En adoración, y a tu linda patrocita, yo le pido en mi oración, que a tus costas nunca llegue, ni el dolor, ni la traición. San José, que lindo eres, San José, como me gustas, desde niño te soñaba, mi querido San José. San José, de Costa Rica, tus mujeres son tan bellas, que ni el sol, ni las estrellas, las pudiera igualar. San José, nunca te olvides, cuando tú me veas partir, que si acaso yo no vuelvo, siempre irás dentro de mí. San José, que lindo eres, San José, como me gustas, desde niño te soñaba, Mi querido San José, San José, de Costa Rica, tus mujeres son tan bellas, que ni el sol, ni las estrellas, las pudieran igualar. San José, nunca te olvides, cuando tú me veas partir, que si acaso yo no vuelvo, siempre irás dentro de mí, siempre irás dentro de mí. San José, de Costa Rica.